Hola a todos, gente. ¿Cómo se encuentran? Espero que hoy se encuentren muy bien. Pues bien, en este vídeo os he hecho un gran dibujo, pero no es uno cualquiera, sino aquí os voy a presentar a una actriz modelo y presentadora alemana de televisión. Se llama Janina Wiesler, que además os lo ha apuntado para quien no lo sepa, cómo se escribe. Y bien, es conocida más bien por el vídeo musical The Guru Just Infinity, que se estrenó en el 2009. Y bueno, sale esa actriz más bien, que al final sale con un hacha y se encarga casi todo el rato de romper cosas, hasta que llega a romper la parte de la televisión con el hacha. Semidesnuda parece. Y bueno, os voy a poner algo del vídeo, una música, para que lo sepáis cómo veis. Esta es. Este es su pelo, que lo tiene bastante largo, y además le sale algunos mechones. Su ojo, que alguna sombra tiene. También se le ve alguna sombra en la cara. Y esta es su ropa. La parte de arriba más clara que la de abajo. Y aquí se le puede ver los brazos. Por lo extremo. Aquí os he dicho que os ha apuntado el nombre de las tres. Janina Wiesler. Y por ahora estoy ahora escuchando el vídeo musical de Guru Just, que se llama Infinity, que aunque vaya a presionar el fin de la canción. Y bueno, esto es lo que os puedo decir. Amigos, que lo disfruten, como podéis, como podéis hacer. Adiós. Adiós.